Hola chavales, soy un poco manso, nos habíamos quedado en el capítulo anterior, nos habíamos quedado aquí antes de enfrentarnos a la prueba. Pues nada, vamos a entrar a la prueba de Sotobosque, si mal no recuerdo, y vamos a empezar a hacer la prueba, a ver que nos espera. Bastante chulo. Uy, la musiquilla está muy entretenida. Bienvenido a la cueva Sotobosque. Yo, como ya sabes, soy el capitán Liam. Permíteme que te explique en qué consiste esta prueba. Tu cometido será... Uy, eso es un ratatada lola, ¿no? Vencer a tres Pokémon que te acechen desde su madriguera. El objetivo final es avanzar hasta el fondo de la cueva para hacerte con el cristal Z. Como te podrás imaginar, la compenetración con tus Pokémon será esencial. Que sonido ha sido ese. Pokémon, parece. Ah, sí, casi me olvido decirte una cosa. Mira, una MO. En esta cueva no solo viven estos Pokémon tan feroces. Aquí también habita un ejemplar mucho más fuerte que el resto, al que llamamos Pokémon Dominante. Será el mayor obstáculo que te encontrarás para superar esta prueba. Por cierto, hasta superar la prueba no podrás capturar a Pokémon de la cueva Sotobosque. Esta es una de las siete pruebas que conforman el recorrido insular. Bien, y sin más dilación... ¡Que comience la primera prueba! Pues nada, vamos a enfrentarnos ya con esta dichosa prueba. Por aquí no podemos ir. Sí, vamos a comprobar eso dentro. Mira, un Rattata. Bueno pues... Nos sale un Rattata salvaje. Como él ha dicho, hasta que no nos pasemos la prueba, no podemos capturar ningún Pokémon. Por lo tanto, todo Pokémon que nos salga, vamos a debilitarlo. Vamos, tenemos la Hacks, aunque me la podía haber jugado al Colmillo Igneo directamente. Pero claro, si falla... Bueno, a partir de ahora me la jugaré al Colmillo Igneo, porque si no es que esto gasta más tiempo y PP. Vamos con Arañazo. Ataque rápido. Oh, ataque rápido. Perfecto, Rattata fuera. Ahora no me acuerdo de ver cuántas experiencias teníamos. Vale. Uy. Tenemos al Liten al nivel 16 y aún no ha evolucionado. Interesante. Te quedan dos Pokémon. Un aval. Que en total es una superposión. Mira, nos ha salido un Pokémon. Se supone que los Pokémon que tengo que derrotar... Salen de la... Tengo que buscarlos yo, dentro de la Madriguera. O sea que este a lo mejor podríamos huir. Pero igualmente para levear un poco el equipo, pues lo voy a matar. Aunque me están haciendo bastante daño con el... Maldito la que es rápido, ¿eh? Vale. Ya, a lo mejor evolucionamos al Liten. Te queda un Pokémon. Mira, algo brilla en nuestros pies. Botón A. Mira, un avallaranja. Esto también es nuevo. Esto no salía anteriormente, el Pokémon. Y lo veo muy bien. Demolición. Nos va a venir bastante bien esta meta. Ahora tendremos que cruzar el puente porque... Por aquí arriba no se puede. Vale. Se ha escondido en esa cueva, ¿no? Y por ahí no podemos ir. Y nos toca meternos por aquí. Anda. Nos agachamos y todo. Qué guapa la perspectiva. Otra superpoción para el Body. Aquí se había metido. Hay una madriguera, sí. No hay nada dentro. Uy, ahora está arriba el marica. ¿Y ahora cómo subo arriba? Ah, claro, por aquí. ¿Cómo que no? ¿Ahora se va para allá? Uy, la leche. Antes vamos a coger la jugada. Ahí está. Defensa X. Vale. Sí. ¿Cómo que no? Uy, la leche. Ha vuelto al principio otra vez. Nos trollean los puentes, ¿eh? Uy. Anda, mira. Los guapos estos. Oye, bro, prepárate para pillar cacho. Vas a saber lo que vale un peine o una valla. ¿No recuerdas de cuándo las vallas? Ni idea. ¿Quiénes soy? Vamos a vacilarles un poco. Ah, no? Pues vaya. Ya veo, ya. Nos cambiamos de sitio. Te hacemos el lío. Ahora no sabes quién es quién, ¿verdad, tío? Qué buenos son estos, tío. Pero bueno, eso da igual. Venimos a estorbarte durante tu prueba. Somos así de bordes. Eso, eso. En tu cara, en brillo. Dame tus Pokémon que les voy a sacar brillo. Es que te hacen la rima tonita, tío. Mira, mira. Viene ahí con la rapidez. Mira, mira. Cómo se muere, tío. Es tonita. La verdad es que te lo juro. Nintendo Game Freight se lo ha currado bastante en los últimos puestos, tío. Molan bastante. Pues nada. Vamos a enfrentarnos contra este ticarraco. Con el señor Drownfit. Vamos a ver lo que le quita el colmillo ignio. Porque el colmillo ignio le tiene que quitar bastante. Vale. Nos fallamos el colmillo. Perfecto. ¡Oh! Tenemos la hack y la hacemos retroceder. Por patugaza. ¡Hala! El team es full hackseado. 100 puntos. Y subimos a Don Jordi, que es piquitec. A Oz, que es magnemite. Y a Dana Banana, al nivel 11. Blanca también sube al nivel 9. Y aprende malicioso. Movimiento que le va a servir de mucha utilidad. Bueno, vamos a ver si luchamos contra el otro. Menuda derretida más buena nos acaba de comer. No busques en direccionarios ni en tesauros. Este entrenador es más fuerte que un taurus. Sí, me indica. Respeto. No es hora de hacer muecas ni carantoñas. Este entrenador no tiene nada de moñas. Olvídate, chaval, que hay movilas más gordas. Este sitio de mazo de Yuyu. Tú sí que sabes, bro. Aquí hay un Pokémon que no veas. Está cachas que te pasas. ¡Hala! Se nos pira. Y ahora... Ehm... ¡Uy! Ese Pokémon es tan fuerte que no hay quien lo... Ah, sí, mire. Mejor nos piramos. Pero ¿qué dice, bro? A vengar se toca. Tú vete a una madriguera y yo me voy a la otra. A ver si lo pillamos. ¿En serio? Pues muy bien. Somos unos bros que vamos siempre a 100. Ah, o sea que... Bueno. Van a intentar robar el Pokémon. Pero seguramente lo que vayan a hacer es intentar ayudarme. Entonces, claro, si uno está en la madriguera de arriba y otro en la otra, el Pokémon solo va a poder salir por aquí. Correcto. Y este supongo que será un Rattata. Porque el sonido es de un Rattata. Ah, pues no. Es un Raticate de Alula. Qué pena que no podamos capturarle, eh. Lo han hecho a posta. Y nosotros con un Astrolite de ahí a tope de poder. Colmillo e Ignio. Pero eso de tener un Raticate al nivel 11 es ilegal. O sea, es imposible. Poco energía. Que no te sirve de nada si este Colmillo e Ignio lo acierto. Vamos. Vale. A tu casita. Y me das toda la experiencia. ¡No! Que iba a subir a EWMC, tío. Has derrotado a todos los Pokémon. Bravo, has derrotado a los 3 Pokémon en toda una exhibición de fuerza. Ya puedes pasar. Pues nada, vamos a proceder a pasar. Juego a Sotobosque. Juego a Sotobosque. Sala del Dominante. Uy, esto brilla. Te sientes observado como si te estuvieran lanzando una mirada penetrante. ¿Quieres coger el Cristal Zeta del pedestal? Sí. Qué guapo el pedestal. Oh, qué poder. Qué rata más respeto. Ha aparecido Raticate, el Pokémon dominante de la Cueva Sotobosque. Hostia, qué cara tienes. Pero no se trata. ¿Qué cojones? El Raticate de la Mente se envuelve en una aura de aumenta su defensa. Aumenta su defensa. Pero, Juan, hostia, gigante, loco. Defensa a un nivel. ¿Veis? Lo bueno de aquí es que te pone el nivel que tiene en pantalla, en el interior. El tipo O y las características. Pues la hemos jodido porque... O sea, es que el Pokémon es gigante. Y si le han subido a la defensa, no lo matamos. Buah, cara a susto me va a bajar la velocidad. La cinemática de cara a susto es lo peor. Lo peor de lo peor. Raticate ha llamado a un aliado. ¿Pero esto qué es, tío? ¿Hauja o qué? Un Rattata. También de a lo largo. Pero a nosotros lo que nos interesa es cargarnos este Raticate cuanto antes. ¿Veis? Yo ya le he dado el movimiento y ya lleva 4 segundos de retraso. Que no nos retroceda, por favor. ¡Uy! Que nos ganan, ¿eh? Tenemos un problemón, ¿eh? El gordo. A ver, nos han tirado mordisco y placaje. Es que los dos son más rápidos. Bueno, voy a meter una super poción y que sea lo que el señor quiera. A ver si alguno de los dos... Por ejemplo, el Raticate este tira otro movimiento y tenemos suerte. Ataque rápido. Nada, sigue tirando mordisco, tío. Me la juego, ¿eh? Me la juego. Creo que no me matan. O sea, si atacan los dos, creo que me dejan en rojo por muy poquísima. Si no, retrocedo, ¿eh? ¡Vamos! A tirar poco energía. Por favor, que no haya retrocedido, que no haya retrocedido. ¡Vamos! ¡Vamos! Ya está, Raticate fuera. Subimos al nivel 17 a Edwin. Vale, perfectísimo. María también al nivel 14. Dana Banan al 12. Y Blanca al nivel 10. Vale. Creo que lo mato. Creo. Y que él a mí no me mata. No, 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 crítico. Nos mató, güey. Vale, vamos a hacer una cosa. Como ha subido al nivel 17 y no sé si evoluciona en el 17 o al nivel 18, voy a darle un revivir. Porque si no, lógicamente no evolucionaría. Si antes se han debilitado un Pokémon, no te lo pueden evolucionar. Vale, perfecto. Ahora evitamos un 100. Yo lo quería evitar antes, ¿sabes? Empujón. Uy, creo que le he dado a... En vez de al Rattata enemigo, a mi aliado. Sí. Pero que este más cuida es Dios, ¿eh? ¿Lo habéis visto? Ha evitado dos ataques rápidos. O dos placajes, no sé. Ha evitado dos movimientos seguidos. O sea... GG. ¡Uff! Mira lo que bueno. Ha derrotado el aticate dominante. Qué bueno eso, qué bueno, tío. ¿Veis? Menos mal. Pues habría aguantado el movimiento, el ataque rápido, si no hubiera sido crítico. Porque se ha metido el poco en el esquema del turma ese. Y me ha metido el crítico. Si no, no hubiera matado ni de coña. Y menos mal que le he dado el revivir pensando. En eso, que si no... Buah. Torracat. Pero es que para acordarte del nombre. Está muy, muy chulo este gatito. Es un gatito bastante bonito. Gatito bonito, gatito bonito. Torracat. Restrijado. Restrijado. Registrado. Que sí, que es muy bonito. Veremos si en combate dice lo mismo. Ratticate ha huido hacia el interior de la cueva. Sin duda eres un entrenador como hay pocos. Derrotar así al Pokémon dominante que he entrenado con tanto a Inko es un mérito que habla por sí solo. En serio, no sé qué decir. Has aunado fuerzas con tus Pokémon para superar con nota esta prueba. Eres un entrenador sobresaliente. Enhorabuena Pokémonso, puedes coger el cristal Z del pedestal. Y ahora nos dan la insignia esta porque lo han cambiado. Ya no hay gimnasios. Ahora te dan una especie de insignia o de rombo cada vez que superas una prueba. Y bueno, una manera diferente de enfocar el juego aparte de gimnasios. Pero ya no sé si el resto de juegos ya quitarán los gimnasios. Normal Z hemos conseguido. Lo que acabas de conseguir es un cristal Z de tipo normal. Es decir, un normastal Z. Si se lo das a un Pokémon que use movimientos de tipo normal, te bastará adoptar la pose elegante que acabo de mostrarte quizás. Los movimientos de tipo normal liberarán el poder Z. Bien, prosigamos. Pero antes, para variar, me había olvidado de decirte una cosa. Se trata de los Pokémon dominantes. Al igual que el Raticate de antes, se trata de un Pokémon especialmente fuertes que habitan en las zonas donde se celebran las pruebas. Además, los Pokémon de la región de Alola se ayudan entre sí. Eso implica que, durante los combates, pueden llamar a un aliado. Alguien como tú, que ha derrotado al Pokémon dominante, cuenta naturalmente con permiso para capturar a los Pokémon de esta cueva. Aquí tienes un pequeño regalito. Que nos dará, oh, y es Super Ball. Como podéis ver en la parte superior de la cabeza, mía, tenemos una MO, o una MT, pero no podemos acceder a ella. Tus Pokémon también han realizado una gran labor. Espero que se encuentren Teletólicos. A ver, permíteme asegurarme. Muy bien, ahora te mostraré algo interesante. Te espero a la salida de la cueva. Veis, ahí no puedo acceder. Pues estas son zonas que tendremos que, lógicamente, repasarnos después. Es decir, después de pasarnos el juego, a mí lo que me gusta es volver desde el inicio y pasarme otra vez todas las islas y preguntar al resto de personas para ver si nos regalan algo después de pasarnos la liga. O, como podéis ver, pues conseguir, por ejemplo, esa MIO. Nos sale un Pokémon así porque sí de una madriguera, ¿sabes? Rattata. De tipo Lula. Por favor. Que eres demasiado feo. Yo no te quiero en mi tipo. El Rattata este no me mola. A mí lo que me mola es el Raticate. El Raticate ese que hemos combatido, el Dominante, era super grande, tío. Tú, vale. Ah, pues no, mira. Diglett de Alola. Pero no me interesa. Vamos para abajo, vamos para abajo. Ahora se supone que la parte que estaba bloqueada se desbloquea. Ruta 2. Ya tenemos a Liam aquí esperándonos. Hola de nuevo. En tu recorrido por Alola te irás encontrando barreras de los Capitanes. Estos obstáculos indican que más adelante te encontrarás con Pokémon muy fuertes. Cualquiera puede pasar si va acompañado de un entrenador experto. O si, como tú, supera las pruebas del recorrido insular. ¿Lo comprendes? Pues observa como un Capitan obra su magia. El tío ese de azul ha tocado eso y de repente ha desaparecido. Se ha abierto. Magia, es que hacen magia. Alejo, tu mundo se ha hecho un poquito más grande. Yo soy el único Capitan que hay aquí en la isla de Milemele. Eso significa que esta prueba era la única que deberías superar. Ahora que lo has hecho, debes informar a Kaugan el Kauna de la isla. Mira, el profesor Kukwui. Como nos saluda. A ver qué quiere. Buenas, Pokémonso. Tu cara es como un libro abierto. Por tu expresión puedo deducir que la prueba te ha ido de fábula. ¿Me equivoco? Muy bien. Te has ganado una buena recompensa. Voy a contarte algo sobre el poder Z. En primer lugar, elige el cristal que te convenga. Del bolsillo de cristales Z de la bolsa. A continuación, dáselo a un Pokémon con el que sea compatible. Si el Pokémon conoce un movimiento del mismo tipo, el cristal será compatible. Al darle el cristal a un Pokémon, podrá usar el poder Z en los combates. Ah, y los cristales se pueden utilizar cuantas veces se quieran. No desaparecen tras su uso. Bastante interesante. A ver, no pierdas detalle. Ah, nos va a hacer una... Como la... La muestra de cómo capturar un Pokémon. Pues, pero con un movimiento Z. En esas hierbas sale por lo guay. Bueno, es que ya tenemos un Pokémon de tipo juego en el equipo. Rockroof. ¿Veis? El poder Z, ¿vale? Entonces necesita ir a la bolsa. El poder... La normal... La piedra esta activadora de tipo planta, digo yo. El tipo normal se la dais al Pokémon que tenga... Aunque sea el Pokémon, por ejemplo, este Rockroof es tipo roca. Pero como conoce un movimiento de tipo normal, le dais al movimiento Z y le dais a uno de los dos movimientos que queráis. Como en este caso ha sido lo de carrera arrolladora. Y ese movimiento se potencia. Aumenta su potencia. Y es un movimiento que... Que da bastante, bastante fuerte. Yo veo muy, muy cheto los movimientos Z. Y como podéis ver, es algo bastante sencillo. Por combate solo podéis utilizar uno. Así que tampoco podéis estar todo el rato continuamente utilizando movimientos Z. Si no sería demasiado hardcore. Fiu. El poder Z te permite transmitirle toda tu energía mental a un Pokémon. Así que tú acabas también hecho polvo. Solamente podrás usarlo una vez por combate. Así que piensa bien cuándo hacerlo. ¿Veis? Ah. Así que es por eso por lo que siempre lleva esas pintas. ¿No, profesor? Se tiene que quedar sin fuerza para abrocharse los botones. ¡Ostras! ¡Qué cabeza la mía! Se me había olvidado comentarte que le perdí la pista a Lilia en la ruta 3. Pokémon, ¿se te importaría ayudarme a encontrarla? Yo voy a echar un vistazo dentro de la cueva por si acaso está por ahí. Gracias. Dividámonos y busquémoslo. Liam se va al bosque. Y el profesor se va a la ruta. Y yo me voy al centro de Pokémon a curar mis Pokémon. Si más no recuerdo, Magnemite, que es os, evoluciona al nivel 30. Y luego a Magnemite son, en anteriores juegos, evolucionaba en una cueva que tenía electricidad y no sé qué. Aquí no sé exactamente qué cueva será. Pero bueno, poco a poco iremos investigando. Pues ya accedemos que esto va a ser la ruta. Ruta 3. Montañero. Como nos van a poder sacar seguramente Pokémon de tierra o Pokémon de agua. Voy a cambiar de Pokémon. Se ha cruzado con una sombra y me ha atacado un Pokémon pájaro. Pero qué monos son, ¿verdad? Pues no sé si eran monos. Vamos por la izquierda. Este estaba tonto. Me he encarado y aún así no me ha visto. Es impresionante. Hay entrenadores que te recan de espaldas y otros que vas de cara y ni se dan cuenta, ¿sabes? O sea, es impresionante. A ver qué nos saca. ¡Joder! Sala. Y yo voy y saco al... Al Dano Banana. Que es de tipo lucha. Bueno, pues vamos a trollearle un poco, ¿no? Tenemos sorpresa. ¡Oh, man! Y ahora vamos a cambiar. Y vamos a sacar a vos para que solvente esto, por favor. Luego nos puede hacer movimiento de tipo psíquico. Ah, pues no. Pues todo el agua ha decidido. ¡Coño! Con la tontería, ¿sabes? 18 nos debería dejar con 3 PS. Pues no, con 5. Vale, madre. Bien. Mata, 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 mata. Es más rápido que nosotros. Nos toca cambiar de nuevo. Pistola agua. ¿Y ahora qué? Tenía que haber cambiado Macuita. Me cago en la mar. Vale, bien. Bien, Blanca. Ese golpe roca fuerte. Blanca subió de nivel. Subió de nivel. Vale. Por lo que acabamos de ver al subir de nivel. Tiene bastante vida. Palmeo, palmeo, palmeo. ¿Quién aprende palmeo? Oh, sí. Palmeo, si mal no recuerdo, tenía 60. Correcto. Y empujón 15. Pero ataque arena no nos sirve. O sea, que es fuerte. Ataque arena nos va a servir para trolear como mucho y au. Pantalla luz. Hombre, como que nos va a venir muy bien, loco. Pantalla luz. Mejor que supersónico, pobre. Es como 55. No, no. Nadie más va a aprender supersónico. Yo no enseño movimientos con poca precisión. Vale. Aquí a la derecha no hay nada. Sí. Una salbol. Y nos tenía que salir un pokémon justo al salir. Justo al salir. Oh, mankey. Sorpresa. Hostia. Sí que lo hemos quitado, ¿sabes? Y ahora no empujoncito. Oh, vamos. Yo no sé. Danabarana, te lo juro. Este... Este macuita evita todos los movimientos que hay. Todos. O sea, ha evitado ya tres movimientos de contacto. Este no evita. No el pegate. Da igual. Toma pa' ti. Hola, cómo sale pa' el mío. Bueno, pues vamos a dejar aquí el... El episodio. Nos vamos a quedar en estas hierbas de la ruta. O sea que... Para pasarnos más adelante en el siguiente capítulo nos pasaremos la ruta y accederemos al siguiente sitio. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Dejad un like y algún que otro comentario. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.